Todo lo que tengo es para ti Simplemente necesito tus caricias Para ser feliz No sé ni cuándo sucedió Pero desde que te conocí Mi corazón se hizo para ti Solo me conformo con tenerte Y que tus ojos me miren Cuando estás lejos de mí Todo lo que tengo es para ti Y si la luna me pidieras Sería capaz de buscarla por ti Todo lo que tengo es para ti Y si la luna me pidieras Sería capaz de buscarla por ti Todo lo que tengo es para ti Simplemente necesito tus caricias Para ser feliz Para ser feliz No sé ni cuándo sucedió Pero desde que te conocí Mi corazón se hizo para ti Solo me conformo con tenerte Y que tus ojos me miren Cuando estás lejos de mí Todo lo que tengo es para ti Y si la luna me pidieras Y si la luna me pidieras Sería capaz de buscarla por ti Oye Oye Tú sabes que Conmigo tú puedes contar Y pídeme lo que tú quieras Pide lo que quieras Que a ti siempre te daré Pídeme lo que tú quieras Que a tu lado muy feliz seré Pide lo que quieras Tú verás Que a ti siempre te daré Tú sabes que yo soy un hombre decente Una persona bien chévere Dile lo que quieras Escúchame bien Que a ti siempre te daré Pero no te pongas brava mulata Cuando llegue tarde a la casa Dile lo que quieras Sabroso Que a ti siempre te daré A la hora que tú quieras muchachona Tú puedes contar conmigo ya tuve Oye Y ahora me vuelvo agachando Con mi mambo con la loma pa' abajo Si me tiras Si me tiras Por el centro Por el centro Te doy con el bate Te doy con el bate Te doy con el bate Pórtate bien Pa' que los reyes te traigan juguete Escucha bien ese coro Mamita conmigo Tú no te metes Si me tiras Si me tiras Por el centro Por el centro Te doy con el bate Te doy con el bate Óyeme bien Vamos a jugar a la pelota Al duro y sin guante Tú eres la pelota Tú eres la pelota muchacha Yo soy el bate que la bota Si me tiras Si me tiras Por el centro Por el centro Te doy con el bate Te doy con el bate Ten cuidado No te coga la corriente No te coga la corriente Aprende bien Aprende bien el tema Muchacha Yo soy un tipo Chevera Y no vivo ambiente Si me tiras Tú veras Por el centro Que no pasa na' Te doy con el bate Te doy con el bate Y parece que la bola Se va Se va Se va Se va Por el parque Pa' afuera Se va Oye Pero tú sabes que A la hora que tú quieras Puedes contar conmigo Porque A la hora que tú quieras A tu manera A la mía también A la hora Que tú quieras Tú ves A la hora que tú quieras A tu manera A la mía también Pero cuando te lo pidas Muchacha Dámelo también A la hora que tú quieras A tu manera A tu manera Mulata A la mía también Pero a la mía también 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 A la hora que tú quieras Tú sabes A tu manera Que yo te quiero demasiado A la mía también Y a la hora que tú quieras Quiero estar a tu lado Bueno Y te lo digo De nuevo Llegó El ciclón De la salsa ¡No! 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 Música Ay, cuidado, tú pensabas que se acababa, pero que va Ahora te voy a dejar con la champola de metales Directamente desde San Francisco Música 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 Música